Fotointerruptor Bueno amigos Aquí estoy una vez más Y hoy les voy a hablar de los Fotointerruptor Que hay de muchos modelos Diferentes, pero el funcionamiento Básico normalmente es igual Claro, hay ciertas excepciones siempre Algunos ya vienen Acondicionados, estos son los Típicos que encuentran, por ejemplo estos son Típicos de impresora Que seguramente lo habráis visto Alguna vez o Tienen las impresoras Algún fax, ese tipo de cosas Yo consigo muchos de esos por ejemplo Estos también Pueden ser comunes, pero creo que estos son de escáneres No me acuerdo exactamente para que sirven Pero son otros fotointerruptores, al final Es lo mismo O hay de estos tipos Que son por ejemplo, no sé En algún otro aparato lo he encontrado No sé en cual, ahora mismo no recuerdo Pero se pueden ver perfectamente El fototransistor y el LED Que están ahí Que son los que se encargan De hacer todo el trabajo Bueno, dentro de estos Por ejemplo Tenemos Un LED Y un fototransistor Por lo general suele ser un LED infrarrojo Y un fototransistor Que suele estar pintado de ese color ¿Por qué? Porque así evitamos que entre la luz visible Es decir, es un filtro Básicamente De luz Lo que hace es que intenta dejar solo pasar La luz infrarroja ¿Vale? O sea, lo he sacado de uno de estos Como les he dicho Aquí tenemos el pedazo De donde estaba adentro Ahí estaba adentro el LED Y como pueden ver Tiene una pequeña rayita No sé si se ve ahí Pero tiene una pequeña rayita Que es la que nos permite Dejar pasar la luz Y dejar que entre al fototransistor Ambos tienen uno igual El LED que deja pasar Y el fototransistor Al que le deja entrar Digamos La rayita Luego hay otros tipos Como este Que está muy bien Por ejemplo Esto es Un sensor de proximidad O de presencia Como queráis decir Que cuando lo tapan Pues detecta Cuando lo tapamos Porque tiene un LED Y un fototransistor Entonces La luz Cuando pones algo enfrente Rebota Y entra hacia el fototransistor El fototransistor Detecta que hay un objeto cercano Entonces Ya podemos Utilizar un micro O lo que sea Para tomar alguna decisión Si eso fuera necesario Y bueno La circuitería básica Que está Dentro de estos dispositivos Suele ser Un LED Y un fototransistor Como les he dicho Pero Para usarlo Algunas veces ya traen Esta resistencia integrada Otras veces nosotros La La mayoría de las veces Por lo menos En los que yo he utilizado Tenemos que ponerlas nosotros La resistencia Eso que tiene una ventaja Y una desventaja Desventaja que tenemos que ponerla Obviamente Ventaja Que Nosotros podemos variar La alimentación Porque lo que nos interesa Es Eh Con esta resistencia Limitar la corriente del LED Con lo cual Si sabemos Más o menos Eh Cuál es la corriente del LED Que con unos 10 miliamperios 12 miliamperios Suele sobrar Intentamos siempre Eh Aumentar esta resistencia Al máximo Y que permita a la vez Que el LED funcione Porque mientras menos corriente Es fluya por el LED Pues más tiempo nos va a durar Pero vamos Normalmente un LED De este tipo No suele dañarse Con 10 miliamperios Así que De ahí ya podemos saber Cómo calcular esa resistencia Y al que no haya visto El cálculo de resistencia Para los LEDs Que recomiendo que vean El video que ya ha subido Ahí podéis ver Cómo se calcula esta resistencia Y bueno Ahora la otra Si han visto el video De los fototransistores Que he hablado anteriormente Pero es que Al variar esta resistencia Variaremos la sensibilidad Digamos del fototransistor Que En algún caso Como en este Me parece que era Este no En algún caso Tengo Fototransistores Con tres patas Como ya lo he dicho En el video anterior Pues Hay algún fototransistor Que tengo Fotointerruptor Que tengo por ahí Que tiene un fototransistor De tres patas Eso es lo que nos permite Variar la sensibilidad Añadiendo corriente En esa pata Que sería la base Del transistor En cualquier caso Por lo general Lo que tenemos es esto Entonces Variando la R2 Lo que haremos es Variar la sensibilidad Del Fototransistor Como Jugar con eso ¿Vale? Dependiendo de nuestra aplicación Por lo general Para este tipo De Fototrans... Interruptores Lo que vamos a utilizar Es una resistencia De 10 casos Suele ser suficiente Para la R2 Y para la R1 Una de 500 ohmios Entre 300 Y 500 ohmios Dependiendo de Si vemos que Funciona o no Porque ya ahí veremos Si la iluminación Es suficiente Para que llegue El fototransistor o no ¿Vale? Eso es básicamente El circuito Bueno Aquí Para saber Cuando tenemos Un... Un foto... Un fotointerruptor Como este Para saber cual es El LED y cual es El fototransistor Y como conectar los cables Lo que podemos hacer es O mirar Que muchas veces Tenemos el dibujito Como en este caso Que no se si se observa Pero en el plástico Tenemos dibujado un LED Y con su polaridad Dibujado Como esta en el circuito Y a veces en la PCB Y en el transistor Tenemos emisor y colector Pone ¿Vale? Entonces eso nos puede dar una pista También si dibujamos el esquema Veremos que hay un punto en común Normalmente Suele ser la masa Eso no quiere decir Que no haya alguno Que sea al revés Que sea la alimentación común Y luego las masas Separadas Pero Por lo general Los que yo he visto Al menos los de impresora Y algún otro que he visto por ahí Suelen ser así Masa común Y... Y alimentaciones separadas Que sería esto Esta masa es común para ambos Y la alimentación separada Porque ahí ponemos la resistencia Pero podría darse el caso De que La alimentación Vaya común para ambos Y la resistencia La pondríamos En serie Después conectadas a masas A masas separadas Que al final Las mesas están juntas Pero digamos El otro terminal Es el que está Separado En los transistores En los dispositivos En el fototransistor Y en el LED En cualquier caso Cuando nosotros queremos saber Cuál es el... 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 El LED Y el fototransistor Como en este caso Que no tenemos un nombre Lo que vamos a hacer Es... Colocar el multímetro Primero en resistencia Yo he visto que está la manera En mi opinión Más sencilla Y... Medimos... En dos de los... En dos de los terminales Si tenemos... Este sería un terminal Un lado Y el otro lado Pues... Medimos en dos de estos terminales Por ejemplo Vamos a medir en estos dos Si lo conecto Y me mediré una resistencia Si me miden la resistencia A ver Que lo conecte bien Porque como es tan pequeño Mediré una resistencia Si yo lo acerco a la luz Como estoy haciendo ahora Y varía su resistencia A ver Porque se me desconecta Pero si yo lo acerco a la luz Y varía su resistencia Como ahora Ahí tenemos 7K Pero si lo... Si lo pongo a la oscuridad Aumenta su resistencia 8K Si lo pongo más a la oscuridad Aumenta más su resistencia Entonces Ese... Ese dispositivo Es el fototransistor ¿Por qué? Porque a medida que yo lo acerco a la luz Que tiene una componente Infrarroja La de luz solar Pues... Eh... El fototransistor lo detecta Y por lo tanto deja pasar corriente Y eso es lo que detecta Nuestro multímetro Como una disminución En la resistencia Y... Para ya asegurarnos Como sabemos que es el fototransistor Si nosotros cambiamos A diodo Y comprobamos el otro terminal Que nos queda Ya comprobé este Que es el fototransistor Ahora compruebo este Si yo mido resistencia En el diodo De un lado Nos va a medir Es decir Por un lado No debería de medir Nos debería dar Un... Aquí nos da poco Y si yo le pongo por el otro lado 0,6 MΩ en uno Que no es poco Pero... De la otra manera No está No está Un MΩ O... O eso parece Porque... Cuando estoy haciendo bien contacto Y le estoy tocando con los dedos En cualquier caso No va a variar su resistencia Cuando lo acerquemos a la luz Va a variar muy poco A diferencia del fototransistor Que si se notará Pero... Si nosotros ahora ponemos un diodo Y comprobamos ese otro terminal El que les he dicho El que falta por comprobar Ahí ya nos dice que hay un diodo Con una caída de un voltio Que es por lo general Es la del infrarrojo Si lo pongo en... Al revés Me va a decir que no Como pueden ver Ya lo he conectado Y me dice que no hay conexión Que no hay un diodo Por tanto si que es un diodo Y... Lo está... Y así ya se cual es el positivo El positivo Digamos Y negativo Y si mido el fototransistor Me da continuidad Que no debería ¿Vale? Entonces así ya puedo descubrir Cuál es el fototransistor Y cuál es el diodo Ahora Si yo Lo monto En un circuito De ejemplo Como puede ser este Aquí tengo Nuestro Foto de interruptor Y he puesto Este mismo esquema Que tengo aquí ¿Vale? Esta es una resistencia La R1 Esta es la R2 Esta es una de 500 ohms Esta es de 10k Y he puesto aquí Y en serie Con el fototransistor Un LED Para que se pueda observar Que varía Cuando yo Incido Cuando tapo la luz Que... 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 Está entre estos dos terminales Es decir Cuando yo corto ese haz de luz El LED se apaga ¿Vale? O se enciende Ahora mismo no recuerdo Como lo tengo puesto Se apaga Efectivamente Vale Entonces... Eh... Aquí tengo el... El... Foto de interruptor Y con una tarjeta Si yo tapo Se apaga el LED No se si se observa en el video Pero como pueden ver Cuando tapo Se apaga el LED Lo mismo Si yo mido Tensión En ese punto Voy a... Conectar Y creo que se ve así Entonces si yo ahora tapo Ahí tengo 2.6 voltios Pero si tapo Sube a 5 2.6 5 ¿Vale? Entonces eso es interesante Cuando... No tengo el LED Si yo quito el LED Voy a cortar circuito del LED Voy a quitar ¿Vale? Si yo mido Tengo 0 voltios ahora O bueno 200 milivoltios Y cuando tapo tengo 5 voltios 0 5 Cuando tapo Entonces Eso lo podemos conectar Por ejemplo un microcontrolador O una parte lógica Cualquier dispositivo de control Y sabremos cuando se ha cerrado ese... Cuando ha pasado algo Por en medio de ese... Eh... Fotointerruptor Ahora Dicho esto Del mismo modo Nosotros podemos poner un sensor Que es el que les voy a mostrar más adelante Que en este caso No está modulado Pero cuando uno lo modula Ya les voy a explicar por qué La idea es que Esto es un foto... Un diodo Y esto es un... Bueno un LED Y esto es un fototransistor ¿Vale? Entonces cuando yo ponga la mano cerca Lo que va a hacer es que Va a reflejar la luz De este diodo En mi mano Y va a llegar el fototransistor Por tanto Lo que va a hacer es que va Hacer lo mismo que el fototransistor Y el... Y el LED del... El fotointerruptor de impresora ¿Vale? Esto es lo mismo Es lo mismo que hace este... Que les he hecho antes Prácticamente es lo mismo Tienen uno aquí y otro aquí Y si se fijan Están como en... Con un ángulo Que en un punto van... En el punto que nos interesa medir Inciden... Eh... Coinciden... Eh... Aunque se nota que varía Ahí están 200mV Y si tapo Aumenta uno con dos Aumenta con... Muy poquito Si se fijan Muy poquito cambia ¿Vale? Pero si yo... Aquito la luz a la... Voy a tapar un poco Ahí tenemos ahora 4V La diferencia de antes Que tenemos 200mV Y si tapo Ahí sí que se nota el cambio ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque ahora sí que está reflejando Como... No es suficiente Eso que se ve ahí Que falta un voltio De los 5 voltios Por la luz que estaba entrando De la calle ¿Vale? Entonces... Con la luz que está entrando De la calle Lo que está haciendo Es que está activando Un poquito el fototransistor Y eso es lo que está dejando Que haya una caída De un voltio allí Pero cuando yo... Ponga la mano Se va a reflejar la luz del LED Y por tanto... Eh... A ver... Es porque no estoy haciendo contacto Bueno... Cuando yo ponga la mano Lo que va a hacer es reflejarse La luz del LED En el fototransistor Y va a dejar pasar más corriente Y por tanto la caída Va a ser mayor ¿Se fijan? A medida que la voy bajando la mano La voy bajando La voy es donde ya empiezo A bajar la tensión No sé si la estoy tapando Con la cámara A medida que me voy acercando Con lo cual Con eso ya Con un conversor analógico digital Podríamos medir distancia Y si no Pues podríamos utilizarlo Para saber si tenemos Un objeto cerca Que es lo típico que ponen En... En los robots Para que no choquen Con las paredes Y demás Ahora ¿Cómo arreglamos el problema De la luz solar? Porque vemos que Cuando hay luz solar Baja la tensión un montón Es decir... Perdemos sensibilidad ¿Por qué? Porque la está saturando La luz del sol Lo que vamos a hacer En un próximo video Es... Modular la señal Es decir... Como los... Controles de los... O los mandos de los... De los televisores Y demás Que funcionan por el infrarrojo Suele estar modulado A unos 40 kHz Más o menos Dependiendo del... Mando en sí O del control en sí En cualquier caso 40 kHz es suficiente ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos Es que modulamos El LED La señal del LED A 40 kHz Es decir... Encendemos y apagamos el LED A 40 kHz 40 veces por segundo Con lo cual Lo que vamos a recibir En el fototransistor Será una señal cuadrada De 40 kHz también Sumada a la señal de continua Que es la que satura el LED Que viene del sol Entonces lo que vamos a hacer Es... Quitar la señal de... De continua Y solo dejar la alterna Que viene del LED ¿Vale? Eso se llama... Lo modulamos Y luego filtramos La señal que recibimos En el fototransistor Dejamos pasar solo la alterna Entonces... Habiendo la intensidad La amplitud Y la señal de alterna Que tenemos Podemos saber La distancia a la que estamos Y podemos tener una sensibilidad mucho mayor Aparte que nos ahorramos El problema del sol Así que bueno En el próximo video Voy a ver si... Explico como hacer eso Por ejemplo con un 555 O con un pic O lo que sea Y... Para más o menos Tener la idea clara Bueno Espero que les haya gustado Y si tienen alguna duda Por favor Pásense por la web Que en el foro Les podemos responder Mejor que en los comentarios de abajo Así que nada Espero que les haya gustado Y hasta la próxima